También Balletero, batea el cuarto bate, Michael Mendoza, listo el derecho, no se mete, le tira, conecta una lidia, hacia adelante viene el jardinero, mete el puente y capturó la pelota y se acabó el juego, lo estaba velando corto, ganó Herrera, un juegazo, 3 a 2 y están arriba en la serie, 3 victorias por una. Qué clase de juego, señoras y señores, un juego no alto para Cardiaco, qué matazo de Michael Mendoza, pero mejor la acción de Juan Diego Alonso Collado, que vino hacia adelante y cogió esta línea fuerte del bateador Michael Mendoza, un partido que hay que quitarse el sombrero ante Herrera y el equipo de los Santos, nos deleitaron, disfrutamos de un buen juego, voy al terreno de juego con...